NO HAY. PASO MENOS VEO COMO VIENE LA MOVIDA VAMOS A ENCAÑONARLOS TODOS. Bueno, como siento, poden obtener una goma de la máquina ahí abajo. ¡UH! ¿Lo hiciste, boludo? ¿Lo hiciste, boludo? Lo hiciste. Esta Friedrich ha hecho. ¡Está gritada, a ver! dale hijo de puta no no me mato boludo, el ultimo, justo el ultimo boludo mira yo justo lo había enganchado, me faltaba una mas ya boludo, no la puta madre boludo voy a mear y le damos de vuelta dale ahora si sale uno listo vamos, dos listos no ah, esta pegando dale en la cocha de tu madre mori no me mato el hijo de puta no 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 ah, te estan dando a vos, claro boludo Aguanta que me queda uno, sacame lo que tengo tres No, no, no Imposible boludo Si me muevo te van todos a vos boludo Claro Mirale hijo de puta Ya me puso boludo No puedo matar boludo Ahí se murió Dale la concha de tu madre Nooo Listo Vamos hijo de puta Tio que manera de sufrir Si brudo para que cargue Bueno No 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 Son los equipos de excavación. Pero la puta madre. ¿Qué hiciste? ¡Carada! Si a mí el ascensor estaba dentro del ascensor el guacho. ¡Ya, boluda! ¡No! ¿Qué pasa? Lo rompiste. Seisiste queda. Taker Edwards. ¿Puedes venir a operaciones estructurales? Necesito ayuda con las cámaras reunidas. Eh, chicos. Si tenéis poca munición, no olvidéis vuestros módulos cinéticos. Encontré esta grabación cuando estuve en la estación Titán. Vale. Si estás viendo esto, escucha. Usa la cinética para extraer cuchillas de los muertos y volver a lanzárselas. Observa. Observa. Uy, ¿viste lo que dijo? Yo sobreviví tres horas con este truco. A ver cómo hace, chabón. Lo ves. Hay que volver a avanzar. Ah, usa las cuchillas y se las tira. Se las tira, sí. La F, ¿no? Si, con la F lo bajamos y con el botón dispara. Si, con la F lo bajamos y con el botón dispara. Acá, de acá lo veo, mira. ¿Está bien, bicho? Si, pero no se mueve, así que... Si, pero no se mueve, así que fu... Si, pero no se mueve, así que fu... ¡NOOOO! Fue de botiquines medianos que garompa Si se lleva de un monton Si se lleva de monton Ya des pine el hijo de puta Ya que había quedado arriba Joder Este se está regenerando ¿Cómo vas a matarlo? ¡No lo haré! ¡Gracias! 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 Quiero correr, a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡La concha de tu madre! ¡Dale, dale, dale! ¡Metele, metele! ¡Espera, espera! ¡Aca tenemos cosas para agarrar, ¿no? Calculo que este hijo de puta no va a romper esto. A ver si puedo agarrar algo en el banco. ¡Suscríbete al canal!